Y si nos romperá nada, que es la tarde de creer, un amor que ya se fue. No busquemos los culpables, nuestros corazones saben que es nuestra primera vez, que nos pida el ser libre. Y es mejor decirle adiós, si nuestros besos son arreglos, si la maría se apagó, si el fuego se apagó. Y yo me voy, 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 adiós. Gracias por ver el video.